Formas hexagonales que manejan todo lo que haces Energías vitales que ya no valen Le echaron a perder personas las cuales Son falsas por captar una de las frases que les sale Todo lo que digan de mi ya me la pela Y mejor actúa que el tiempo a nadie espera Les hablo, les grito y no se entera Viven felices en la ignorancia de esta esfera Yo siempre tendré mi felicidad eterna Ya que hace tiempo salí de la caverna No pretendo que me entiendas ni que vengas Y que a todas mis preguntas les de respuestas Nadie puede ayudarme Yo intento despertarte y mandarte el auténtico mensaje Yo vivo bien sin ser un farsante Y mírate, a ti ya no te cree nadie El camino que elegiste no fue el correcto Y mi maquinaria ya está en funcionamiento De lo que hago mal aprendo Por eso gracias a mi familia sé Quien sigo siendo A veces hay errores que cometo Al intentar pedirle los deseos A un cometa Deseando que despierte todo este planeta Ya que a todos esos fans les arranquen sus caretas No muerdas la mano de quien te da de comer No sé por qué conmigo si intentáis esconder No lo logro entender Que al fin y al cabo y miro bien A todos esos puede ver No pido más de lo que tengo Provengo de un agujero negro Allí es donde creo todos mis recuerdos Y los que no me sirven Los tiro y los quemo a fuego lento Falsos dioses que os engañan con sus burdas mentiras Fíjate bien como a todos os vigilan Esos mismos Que a mi me iluminan Me fui a un lugar inhóspito Dejando atrás mi vida Tengo acojonado a mis fantasmas del pasado Nunca me vieron Nunca me hablaron Porque no entendieron Que conmigo se equivocaron Al tipo erróneo Escogieron Escondan nuestros creadores en criptas dimensionales Sin mi permiso De ahí nadie sale Los encierro bajo llave Y no hay Dios que los saque Ya que la fabriqué con un diente de craque